¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Pokémon Negro 2. No sé si haré un cortecito puesto que puede que me salte el copy, así que no sé si habrá un corte y no veréis esto, pero espero que sí. Pokémon Edición Negra 2. ¡Sí, señor! Aquí estamos, aquí estamos. Y se ve bastante bien. Me habíais dicho, bueno, Franku89, me había dicho que igual tenía problemas para jugar a este juego, ya que era de la 3DS, no sé qué historia y tal. Me lo he descargado y parece que funciona, así que de momento no sé. Hay unas rayas blancas en los extremos, pero no creo que sea ningún problema. Es más, es más de la cinemática que de otra cosa. Nuevos legendarios, no más Pokémon y nuevos legendarios. Bueno, en esta ocasión no hay más Pokémon porque es la quinta generación, así que sigue siendo. ¡Hombre, qué tal, compañera! ¡Hola, qué tal! Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Soy la profesora anciana, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. ¿Qué tienes? ¿Un Marill? ¿Qué es lo que tienes aquí? No, un Marill no vas a tener porque lógicamente esté la segunda generación. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros, los humanos. Bueno, está prácticamente diciendo lo mismo que dijo Pokémon Negro 1, pero bueno, vamos allá. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir, así que ¿cómo crean fuerte enlazo de amistad con sus entrenadores? ¿Y quieres saber a qué me dedico yo? No, a estudiar a estas criaturas adorables. Pues bueno, muy bien. Bueno, ya está. ¿Qué me enrollo más que las persianas? ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Bueno, ¿qué te voy a contar? Ya sabes quién soy, ya nos conocemos. ¿Eres chico o chica? Pues soy obviamente un chico. Me gustaría jugar como un personaje de chica, la verdad, pero es que soy muy fiel a este juego. Sí, sí, soy un chico. Tengo aquí un enorme paquetón. Vale, también quería saber tu nombre. Por favor, que no te acuerdes de mi nombre. Eso ya es un poco mal, ¿no? O sea, un poco mal, no. Un poco fatal. Minúscula y vamos con la J. ¡Epa! Con la J, me cago en todo. Borramos, mira tú que bien. Y ahora sí que sí. Ahí está. PJ, claro, de toda la vida, colega. Pues claro, igual como tú te llamas profesora anciana. ¿Qué nombre tan bonito? Ya lo sé, me lo dijiste también la otra vez. ¿Y este tío? Sí, me refiero a aquel chico algo mayor que tú y que vive cerca de ti. ¿Me puedes decir cómo se llama? ¿Lol? ¿Y qué nombre? Matis. ¿Matis? 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 ¿Y cómo lo llamo? A ver. Es que no hay ningún... Lo llamo... Lo llamo M. O sea, la M de Matis, M. Bueno, venga, sí, creo que... A ver, está N, ¿no? Que es el de... El de Pokémon Negro 1, ¿no? Igual este puede ser M en plan como N, pero la segunda, es lo que yo había pensado. Pues mira, lo vamos a dejar así, Matis. Matis, compañero, ¿qué tal? Vale, vale, me mola, me mola. Venga, sí, ¿por qué no? Matis. Así que Matis. ¿Y es cierto? Sí, sí, sí. Lo recuerdo perfectamente, vamos. Atiende, PJ. Ahora te voy a entregar como regalo un Pokémon, pero me tienes que prometer que lo cuidarás muchísimo. Sí, sí, seguro. Cuando hayas seleccionado qué Pokémon quieres que te acompañe, te hará comienzo tu magnífica aventura. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Algunos ciegos y otros no. Estoy segura de que podrás aprender de todas esas experiencias y descubrir lo que es más importante para mí, digo, para ti. Así es, conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora en marcha, nos vamos al mundo Pokémon. O sea, entonces, ¿dónde estamos ahora? Otoño, pero si estamos en verano, compañera. En fin, a ver, otoño, Game Freak presenta. Espero que esto no haya que cortarlo. Y bueno, vamos a darle un poco más de Velocity, como suelo darle. Pokémon Edición Negra 2, ¿vale? Gráficamente es prácticamente igual que el anterior. O sea, yo ahora mismo no veo muchos cambios. Los mismos centros Pokémon. A ver, es la misma generación, por lo cual no debería haber muchos cambios. Como si sacan un móvil ahora y sacan el siguiente móvil al mes siguiente. No debería tener muchos cambios, ¿no? Bueno, siendo móviles, no sé yo. ¿Y esta quién es? Esta es nuestra madre, nuestra hermana. ¿Quién es esta? ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién es? Oh, eres tú, anciana. ¿Cuánto tiempo sí? Oh, 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 ostras. ¿Y si esta es? No, no puede ser, porque era rubia. Sin saber de ti. Perdonad por el cortecito. ¡Eh! No me digas. ¿Le has dado una Pokédex a mi peque? Pues sí, parece que sí. ¿Qué alegría? ¿Cómo que qué alegría? No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje como nosotras en nuestros tiempos. Como nosotras. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian por lo que veo. En cuanto se te mete algo en la cabeza, lo haces y punto. Sin decir nada a nadie. Ajá. Dices que se llama Belle, ¿no? ¡Uh! Con un sombrero verde enorme. Madre mía, no ha cambiado nada. Sí, sí, se lo diré. Ningún problema. Supongo que Belle será el ayudante, ¿no? De la profesora anciana. Pues venga. A ver. ¿Me va a llamar a mí? ¡Hola, PJ! Ahí estoy yo, en plan Karate Kyo. ¿Qué? Madre mía, qué gorra, ¿no? Qué pelos. Chaval, necesito un pelado. Vale. Ah, mira, ya me puedo mover. Perfecto. Vale, gráficamente creo que está bastante bien. ¿Conoces a la profesora anciana, no? Es una famosa, sí, en la que me ha presentado, compañero. En realidad somos viejas amigas. Madre mía, qué viejas, ¿no? Y hoy hemos hablado por primera vez que este hacía mucho tiempo. Pues no seríais tantas amigas, ¿no? Por cierto, así sin venir a cuento, PJ. ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Bien, ya hemos dado el primer paso. Ahora dime, ¿sabes qué es la Pokédex? Sí. ¿Cómo no? ¿No te parece increíble? Bla, bla, bla. Venga, no me cuentes rollos. ¿Quieres una Pokédex? No, pero venga, te voy a decir que sí. Para que no me des la morga. Una chica llamada Belle va a venir a verte. ¡Yuhuu! Es el ayudante de la profesora anciana. Y lleva un enorme sombrero verde. Así que la reconocerás seguro. Cuando la encuentres recibirás tu primer Pokémon en la Pokédex. Por cierto, si no me equivoco, llevas un video emisor en la bolsa. Porque sabes cómo abrir la bolsa, ¿no? Que sí, se cree que soy tonto. Tienes que encontrar a Belle, ya sabes. Que sí, que sí, que sí. No me lo vuelvas a repetir. A buscarla. Vale, hasta luego, madre. Hasta luego. Madre mía. Loca perdida. Vale, pues vamos a ver dónde estamos. Esta ciudad creo yo que... ¡Hola, PJ! Ojo, ahí está el Matis. ¿Qué te cuentas? Ya tienes algún Pokémon y su hermana chica, ¿no? Por aquí no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco, la verdad. ¿Eh? ¿Una chica llamada Belle te va a dar un Pokémon? ¿En serio? Y la hermana de Matis. PJ, si alguna vez tienes un Pokémon, cuidadolo con mucho mimo, ¿vale? Pues claro. Bien dicho. Venga, vamos a por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente. Y me hace falta una persona de confianza, además de mi compañero Pokémon. Sí, me refiero a ti. Tú pareces te fiar. Bueno, ¿somos amigos o no? Vuelve a casa. Vale, hasta luego, PJ. Bueno, pues la deja irse sola a casa. Bueno, supongo que no habrá problemas. Venga, busquemos a esa tal Belle. ¡Vamos! Pues venga, vámonos. Aquí es donde vies tú, ¿no, compañero? Me ha parecido. Pues vámonos que nos vamos. No tengo todavía para correr. Aquí hay un centro Pokémon. ¡Oh! Y un gimnasio ya del tirón. Acaban de construir la escuela... Ah, no. La escuela de entrenadores. Pero nadie puede entrar hasta que venga el maestro. El líder del gimnasio. O sí, o igual es un gimnasio. Y aquí me puedo curar, ¿no? Porque no tengo Pokémon, ¿no? ¡Espera! Acabo de ir al centro Pokémon y no había nadie que encajara con la descripción. Pero a lo mejor ha entrado ahora, ¿no? Esa excusa no me vale, pero bueno. En fin, vamos a ver dónde está. Igual está por aquí. Mira, sí, tiene pinta, ¿no? Porque si no, no me hubiese dejado pasar. Me hubiese dicho, eh, las escaleras son... No sé, son muy resbaladizas. Claro, el mirador de ciudad en Gobe. Seguro que tal vez estará allí admirando el paisaje. Venga, vamos a por tu Pokémon. Ahí está, ahí está. Ya, bueno, madre mía, qué paisaje, ¿no? Compaña, mira. Uy, pa, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Vale, mola, mola bastante. Hola, Bel, ¿qué tal? ¡Qué bonito! Que sí, sabemos quién eres. ¿A que sí, a que es bonito? Que sí, hombre, pero si tiene la cara un poco pintada, ¿no? Hola, me llamo Bel. Soy el ayudante de la profesora anciana. Por cierto, estoy buscando a alguien. Tú no conocerás a PJ, coño. Pero si soy yo, PJ, de toda la vida. Que me he reencarnado. Morí atropellado por un... Geodoo de Kamikaze. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Sí, soy yo. ¿Qué me dices? ¿Tú eres PJ? Ah, eres exactamente igual a como te había imaginado. Bueno. Vale. Encantada. Me alegro mucho de conocerte. Ahora tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar la Pokédex? Venga. Gracias. Tu apoyo dará a ayudar a la profesora anciana y a avanzar su investigación. Además, completar la Pokédex es muy divertido. ¡Uh, qué divertido, ¿no? ¿Ya está? ¿Hola? Pues entonces... ¡Tachán! Aquí dentro está el Pokémon. ¿Qué será tu compañero? Tú... ¡Ay, mira cómo mona ella! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola, eh! Pues nada, tenemos a los mismos. Exactamente a los mismos. Así que no lo he pensado. Realmente no he pensado... ¿Qué Pokémon pillar? Porque son los mismos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Yo a quién pillé? Yo pillé a nuestro amigo Sawot. Si no me equivoco. Correcto. Y... Y madre mía. Sawot se portó bastante bien. Luego está Tepig. Y luego está Snivy. Bueno, ¿a quién voy a elegir finalmente? Pues creo yo que a Tepig. Es un Pokémon de tipo fuego. Lucha luego. Y... Mala bastante. Snivy es un tipo de Pokémon planta veneno, creo, luego. No me convence mucho Snivy. La verdad es que al Pokémon de tipo planta, ya sabéis que le tengo un poco de asco. No, no me convence, tío. Hay que regarles todos los días. No, 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 no. Prefiero Tepig. Aunque no... No me gusta, la verdad. Es un poco feo. Aunque también no está mal. No sé. Cada vez que lo voy viendo. Me gusta más. Pero bueno, vamos con Tepig. Claro que sí. Que seguramente se convertirá en el más favorito de los tres. Seguramente. PJ ha obtenido un Tepig. Vale. ¡Hala! Tepig te pega de maravilla. ¿Por qué me estás llamando cerdo? ¿O qué? Por cierto. ¿Quieres ponerle un mote al Pokémon? No. No. Ya veo. O sea, que no quieres ponerle un mote. No, no, no. Quiero quedarme con el nombre. ¿Por qué? Haces así con las manos. Y ahora que ya tienes un Pokémon, toma la Pokédex. Toma ya. O sea, no será mejor primero la Pokédex y luego el Pokémon para así registrarlo mejor. Pero bueno, verás. La Pokédex es un dispositivo. Mira, ya lo sé. Pim, pam. No me cuentes rollos. Ya está. Ya me puedo alargar. Vamos a terminar de hablar con esta. Pero esta profesora anciana es incorregible. Solo hace falta que le digas un simple vale y ya te encasqueta una misión. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Buey! ¿Me vas a tener mucho esperando? ¡Buey! ¿Que te estoy hablando? Que sí, sí. Pero yo no hablo. ¿Ya recuerdas? Ajá. Así que este es tu compañero, ¿eh? Me alegro por ti. Mi hermana ya te lo ha dicho. Pero yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de este Pokémon. ¿Y qué es lo que llevas ahí? ¿El qué? ¿La Pokédex? Es una Pokédex. Vale, pues él también quiere una, ¿no? Por favor, dame una Pokédex a mí también. Quiero hacerme más fuerte. Con una Pokédex podría aprender mucho más sobre los Pokémon. Y eso me haría más fuerte. Vale. ¿Y tú quién eres? Me llamo Matis. Matis. Es que es horroroso el acento ahí en la I. Y voy a viajar por toda Tesalia. Teselia, perdón. Yo digo Tesalia, ¿vale? Voy a seguir diseando Tesalia, creo. Junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante. ¿En qué? Buscando... ¿Qué? ¿Qué buscas? Vaya, ¿en serio? No acabo de entender tus motivos, pero irse de viaje siempre es algo bueno. Y da la casualidad de que tengo otra Pokédex aquí conmigo. Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace dos años. Cuanto más seamos, más descubriremos. Pues nada, también le da una... Oye, oye. Ya que los dos tenéis Pokémon, ¿por qué no echáis un combate? Eso es muy buena idea. Vale, pues... ¿Y si paso de todo? No, no me deja. No me deja pasar. Venga, a ver lo que eres capaz. Yo sacaré a Osawad. Que lo tengo desde que salió del huevo. Venga ya, hombre. Venga ya, qué casualidad. O sea, todos empezamos con los mismos tres Pokémon. Mentira. Ojalá cambiasen, tío. Y no siempre me pusiesen al contrario. Eso molaría. Sería más real. Vale, pues venga. Vamos contra este Osawad. Igual perdemos, ¿eh? Ojo al dato. Vamos con el látigo. La defensa ha bajado. Placaje. Vale, creo yo que vamos a estar bien. Placaje. Yo creo que igual tenemos más daño. Usa... ¡Wow! Chavales, vamos. Lo que le hemos hecho. Otro más. Y otro más. Igual tenemos... ¡Uh! Ahí nos ha hecho también el daño, ¿eh? Igual tenemos menos defensa. Nosotros. Defensa especial al menos. O defensa. No lo sé. No sé qué... Menos velocidad seguramente tendrá o qué. No lo sé, la verdad. A ver. De ataque vamos bastante bien. Y de ataque especial. 11. Uy, el ataque especial no es muy bueno. Pero claro, es normal. Porque si somos tipo lucha, es normal, ¿no? Así que prefiero que seamos más de ataque, la verdad. He perdido. Esto no es como combatir contra Pokémon salvajes. Bueno, anda igual. Me conformo con saber qué puedo contar contigo. Me voy a adelantar. Tú no dejes de hacerte más fuerte. Y más, y más, y más. Muy bien. Hasta luego, Matisse. Nuestros Pokémon han estado geniales. Pero este todavía es un poco débil. Tendrías que fortalecerse combatiendo. Y ahora lleva a tu Pokémon al centro Pokémon. Tiene que recuperarse después de un duro combate. ¿Vale? Pues nada. Me enseña el centro Pokémon. Mira, estos son los centros Pokémon. Pim, pam. Entramos. Y aquí, bueno, me explica que nos curamos. No lo típico. Y luego nos dice que aquí está el PC para pillar los Pokémon salvajes. Y aquí está para la tienda para comprar Pokéballs, pociones y demás. Así que venga. ¿Qué pasa contigo, Bel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esta es mi madre, ¿no? Oh, encantada de conocerte. Tú debes de ser Bel. ¿A que sí? Y veo que mi PJ ha elegido un Atepi. Jijiji. Esto tiene buena pinta. Uy, casi lo olvido. Toma, para ti, unas señoras deportivas. Mira tú qué rápido las deportivas. Cada vez más rápido. Madre mía, chaval. Qué impaciencia. Te quedan de maravilla. Ahora te voy a leer las instrucciones. Sí, bla, 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 bla. Muy bien. ¿Y esta quién es? Hermana de Matisse. Vale, digo, ostras, a lo mejor es mi hermana. Eh, y esto es de mi parte. ¿Y qué me da? ¿Qué me da? ¿Eso qué es? Mapa. Ah, vale, genial. Pues muchas gracias, pequeña. Eh, oye, ¿y cómo es que hay dos mapas? Quiero que le deis otro a mi hermano, ¿vale? Igual que en el anterior juego. Es verdad, solo hay un camino que lleve al mar. Pero siempre viene bien tener un mapa. Así puedes tener una visión general de Teselia. Y saber siempre dónde está exactamente cada lugar. De todas formas, nos lo conocemos ya, ¿no? Jijiiji. Como solo con mirarlo ya me pongo contenta. Venga, nuestro próximo destino es la ruta 19. Te voy a enseñar a capturar Pokémon. Vale, hasta luego. Madre mía. Mamá, ¿qué pasa? Hasta pronto. Ve con Tepic y conoce a mucha gente y muchos Pokémon. Y déjame ya tranquila. Vale, ya no cocinaré más para ti. Bueno, vale, mamá. Lo que tú digas. En fin. Espero que esto se esté viendo lo más pronto posible. Justamente cuando esté de vacaciones. Pero no sé si me dará tiempo a editarlo. La verdad es que no creo. Porque estoy yo hoy a sábado. Me voy el domingo por la mañana muy temprano. Por lo cual, y es sábado ya por la tarde. O sea, así que chungo. Pero bueno, en fin. Vamos con bolsa, Pokédex. Pokédex no, ¿no? Vamos con bolsa entonces. Mapa. Vale. Seguimos con la misma zona. O sea, con el mismo tipo de mochila. Mapa. Usar. Y, amigo mío, mira tú dónde estamos, compañero. La otra vez empezamos aquí en Pueblo Arcilla. Que estaba bastante guay. Tenemos los mismos sitios. Solamente que ahora tenemos aquí como una especie de tren o algo. O igual es de red aérea. Puede ser. Porque creo que se puede volar. No sé si en este Pokémon o no. Pero me ha parecido que se puede. Por lo demás está todo igual. Prácticamente aquí a lo mejor ya podemos ir. Porque la otra vez no fui al Pueblo Biscuit. No sabía cómo llegar. Y tampoco me interesó mucho. Por otra parte, los objetos no sé si estarán en los mismos sitios. Los Pokémon serán más o menos los mismos. O sea, mola. Mola bastante. Ruta 19. Venga, pues vamos. Vámonos que nos vamos, señores. Hoy, por cierto, será un capítulo algo más cortito de lo normal, creo. ¿Y quién eres tú? Oye, PJ. ¿Dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? Ah, que ese Tepis es tuyo. Pues nada, acepta esto como regalo de despedida. Venga, que no te dé reparo. Poción, vale. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. No sé de qué te conozco, pero vale. A ver, ¿y aquí hay algo? No. Siempre miro las papeleras y siempre están vacías. Hombre, ahí está ella. Ruta 19. Oye, una cosita. Es por aquí, por aquí. Venga, vamos. Esto me recuerda a aquel día en la ruta 1. Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, pasémosle a la explicación. Las páginas de la Pokédex se rellenan de forma automática cada vez que te topas con un Pokémon. Eso es de bastante ayuda. Cuando los atrapas, se añaden información aún más exhaustiva. Exhaustiva. Bueno, te lo voy a demostrar. Voy a enseñarte a capturar. Bueno, pues venga. Lo típico, ¿no? Pim, pam. Lo debilita un poco. Pilla una Pokéball. Y ya está. Lo captura. 1, 2 y 3. Y puf. Muy bien. Genial. Pues nada, ya lo ha capturado. Mira que viene. He capturado a un Pokémon. La brujería. Vamos a hacer un repasito de lo que he hecho. Bueno, pues nada. Perdón por el cortecito. Lo primero que debes saber es que un Pokémon con muchos EPS es difícil. Vale, ya lo sabemos, compañera. Ya lo sabemos. Y además lo paraliza. Está más fácil. Vas a entregarle el mapa a tu amigo, ¿no? Sigue este camino sin desviarte y llegarás a Pueblo Ocre. Pues nada, pues ala, te dejo. Ojalá conozcas y atrapes a un montonazo de Pokémon. Vale, decir que esto lo estoy grabando el sábado día 23. Y que este seguramente será el último vídeo que yo grabe. Porque es que no me va a dar tiempo de más. Y no sé ni siquiera si este vídeo lo voy a poder editar. Ni siquiera. Realmente sé. Mira, de hecho lo han mejorado. Por fin. Mira, de huir le doy para arriba y ya podemos darle a luchar. Genial. Era algo que me molestaba bastante. Porque contra un Pokémon salvaje o lo que sea. Si le doy sin querer a huir y luego digo, no, mejor huir, no, luchar. Le doy para arriba y le doy rápido. Pues como no iba para arriba, pues huía al final. Y eso nos molaba bastante. No molaba nada, vamos. Así que venga, le golpeamos con placaje. Perfecto. Y ya está. Nivel 7. Muy bien. Pim, pam. Ascuas. Y estupendo. Muy bien. Uy, ahí hay una entrenadora igual. No lo sé, no lo sé. Fijaos ahí el agua. Bastante reflejante. Vamos a pasar de todos un poco. La verdad, madre mía, qué pelos tengo. Poción, vale. De momento nos viene bien. ¡Eh, tú! ¡Lol! Me llamo Mirto. Soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir a los demás lo maravillosa que es la convivencia con los Pokémon. Madre mía, y baja de un salto ahí, ¿tú loco? ¿Y tú eres? Igual es que Goku, ¿eh? Así que PJ, de ciudad en Gobe. Sí, ese soy yo. ¿Qué me miras, tú? Oye, pues, tu Tepic parece bastante bueno. Pero se nota que careces de experiencia. Sí, sí, de experiencia, vamos. No sé cuántos meses llevo subiendo Pokémon. Madre mía, no se hable más. Vente conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento. Pues venga, vamos para allá. No sé por qué no me espera. Pero bueno, mira. Pueblo Ocre, vamos a curarnos simplemente por si nos debilitan o lo que sea. Pues, acabar en este centro Pokémon. Vale, ¿qué pasa, compañero? Por cierto, PJ, ¿qué tal se encuentra tu equipo Pokémon? Los Pokémon siempre se desviven por sus entrenadores. Y tú no eres una excepción. Así que bríndales todo tu afecto. Mi casa está ahí al fondo. Igual necesitas pasarte por un centro Pokémon. Tú verás, pero si ya me he pasado pringao. Bueno, en fin. Vamos con Myrto. Ya sabéis que Myrto era el campeón de la liga. Ahí está. Pues venga, vamos. ¿Qué tal? Por aquí, por aquí. Venga, ¿qué tal si entrenamos un rato? Bueno. Por cierto, ¿se puede saber por qué tiene estos mapas? Ajá. Así que pertenece a un amigo tuyo. No será ese que pasó por aquí acompañado de unos aguos. Pues si no me equivoco, yo diría que está entrenando con él en la ruta 20. Nada, nada. Lo primero es lo primero. Voy a darle el mapa a tu amiguito. Vale. No tienes más que seguir ese camino. Y ¡zas! Te plantarás en la ruta 20. Vale. O sea, ese es de la derecha, ¿no? Y entrenar será aquí. Qué guay, tú. Vale. Pues venga, vamos. Espero. Y estos ya son entrenadores. Ok. Venga, vamos a luchar contra el primero. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? De momento. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí que lo vamos a dejar aquí. Puesto que ya llevo un tiempo. Uy, creía que es la pantalla negra. Y además tengo que ver qué tal está el juego y tal. Y editarlo y ver si funciona bien y si no hay nada de pantalla negra. Como me ha pasado con el anterior juego. El Pokémon Oro Hair. Gol. Gol. Y bueno, simplemente espero que os haya gustado. Veo bastante bien el juego. De momento, sin más. O sea, yo creo que va a ser igual que el otro. Pero me han dicho que es mejor. Así que eso espero. No me gusta mucho el personaje. No me convence, la verdad. Pero me voy acostumbrando. Me parezco más a un centro Pokémon que a otra cosa. Mira. Azul con la gorra roja. Pero bueno, en fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Supongo que habrá capítulo todos los días. O igual cambio. Igual los fines de semana no subo. O sea, los domingos ya no subo vídeo de Pokémon. Ni subo otra cosa. No lo sé. En fin. Lo que sí que digo es que ahora mismo estoy de vacaciones. Al menos empiezo las vacaciones el domingo 24 de julio. Así que hasta el 1 de agosto no vengo. Por lo cual no creo que haya todo el día Pokémon. Todos los días Pokémon. Porque no me ha dado tiempo a grabar tanto. Y porque Pokémon Oro al final lo he finalizado antes de lo esperado. Y eso. Así que simplemente eso. ¿Cómo, por cierto? ¿Cómo he descargado yo este juego? Que lo voy a decir por si alguien no lo sabe. Pues simplemente pongo Pokémon Negro 2 de Smume. Y ya está. Me lo encuentro para descargar. Lo descargo. Y lo pongo en la carpetita donde abro todos los juegos. Ya está. Simplemente. Le doy a Desmume. Le doy a Abrir. Abrimos este juego. Y ya está. Y tal cual. Pim, pam, pum. Así que perfecto. Eso sí. Espero que me cargue la partida. Espero que vaya todo bien. Vamos a F1, F2. Y vamos también a guardar la partida. Ya de paso. A ver. Guardar. Ahí está. Guardamos. Sí. Y perfecto. Tiempo jugado. Dos horas y tres minutos. Dos horas. No. Dos minutos. Y no. Dos horas ya. ¿En serio? Ah, claro. Sí. Es que los cortes que he hecho han sido flipantes. ¿Vale? O sea. Me he ido a comer. Luego he tenido que hacer un recado. O sea. Locura. Pero bueno. En fin. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Que me enrollo más que las persianas. No sé si os suena. Y nada. Hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.